Esto sale de países como África, países que hay en África o en América. Cuando nos llega aquí, nos llegan solamente las semillas secas y aquí, cuando nos llegan las trabajamos un poquito. Cuando habéis dado la vuelta por abajo, ¿os acordáis? Primero pasábamos por un sitio que se tostaban las semillas. Esta semilla salía de una fruta, para que veáis, aquí tengo una abierta, ¿las veis? Estas semillitas aquí y esta fruta salía de un árbol. Aquí en España no puede crecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!